Hola a todos y bienvenidos a De Todo Videos HD. Hoy hablaremos de un tema que nos preocupa a muchos, el azúcar. Sabemos que no es buena para la salud, pero a veces resulta difícil reducirla en nuestra dieta. Por eso, hoy les traigo un plan sencillo para dejar el azúcar en solo 5 días. Día 1. Reduce el azúcar visible. El primer paso es eliminar el azúcar visible, es decir, la que añadimos nosotros mismos a las bebidas. Empieza por dejar de poner azúcar al café y las infusiones. Si te cuesta mucho, puedes diluir las bebidas o utilizar canela o pequeñas cantidades de bebidas vegetales como la de avena o arroz. Día 2. Desayuno sin azúcar. El desayuno es una comida importante, pero a menudo está lleno de azúcar. Sustituye la mermelada por fruta fresca. El plátano, los frutos rojos, el mango, las uvas o la compota de manzana o de pera son opciones deliciosas y saludables. La fruta aporta azúcar natural, fibra y saciedad, lo que te ayudará a llegar a la comida sin sentir hambre. Día 3. Elige bebidas. Las bebidas son otra fuente importante de azúcar oculto. Prioriza el agua como principal fuente de hidratación. Evita zumos, cervezas, vino, refrescos, chocolates a la taza e infusiones de sobre. Recuerda que un refresco contiene 35 gramos de azúcar, una bebida energética 12 gramos y un chocolate a la taza 10 gramos. Día 4. Chocolate negro de postre. Si eres goloso, no te preocupes, hay alternativas al azúcar. Cambia los postres azucarados por chocolate negro con un 85% de cacao. Si te resulta demasiado amargo, empieza con uno del 70%. El chocolate negro satisface al cerebro como el azúcar, pero con menos cantidad. Día 5. Fruta en lugar de azúcar en los postres. ¿Te apetece un postre dulce? No necesitas azúcar. Endulza tus postres con fruta, la cual ya contiene azúcar en su estado natural. Añade plátano, dátil o fruta en puré a masas de repostería o yogur natural. Así disfrutarás de un postre delicioso y saludable al mismo tiempo. Detecta el azúcar oculto. El azúcar se esconde en muchos alimentos que no te imaginas. Le las etiquetas con atención, si un ingrediente termina en osa, lleva azúcar. Otros nombres del azúcar, almidón, jarabe, fructosa, destroza, sacarosa, melaza, néctar. Alternativas al azúcar. Si necesitas endulzar algo, existen alternativas más saludables que el azúcar blanco. Miel con moderación. Canela para endulzar platos dulces y salados. Estevia en hoja o polvo verde. Ágave, absorción más lenta del azúcar. Conclusión. Reducir el azúcar en tu dieta no es fácil, pero con estos sencillos trucos y un poco de fuerza de voluntad, puedes lograrlo. Recuerda que tu cuerpo y tu paladar te lo agradecerán. Si necesitas ayuda, no dudes en consultar con un profesional de la salud. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, dale un me gusta y suscríbete a mi canal para más consejos de salud y nutrición. Hasta la próxima.